Y en teoría estamos en directo. Ahí está. Puede ser... Se está viendo la publicidad. Vaya, gracias por enseñarme una gamer jugando en Twitch. Pero no es lo que quiero ver. Además tengo que decir un par de cosas antes de... Asaltar a la nave. Uy, me he metido en la que no es, ¿verdad? Ay, calla. Me he metido en la partida que no es. Cargar partida. Vale, esta es la fecha del juego. ¿No? O sea, es esta la partida que... Ay, ¿por qué se ve... Se ve un cuadrado en Twitch. Esta es mi partida. Es asaltar a la base alienígena. Comandante, podemos empezar a trabajar en un modo de acceder a la base alienígena en cuanto usted diga. Ay, calla, si no tenemos el... La llave. Vale. En el vídeo se ve sin las bandas negras, pero en Twitch no sé por qué sale una cosa así a los lados. Se ve como en un cuadrico. Que no sé yo eso cambiarlo. Hombre, a ver. Bueno, se podría, pero... Voy a pasar un poco de Twitch, así que lo siento si estáis viendo en Twitch. Si lo veis mal. Vale. Hay que buscar actividad porque no podemos... O sea, tenemos que... Bueno, podemos cambiar el proyecto. Que hay que hacer la... No. Hay que... Hay que... Es en ingeniería, ¿no? Bueno, a ver. Cuento... Es la llave maestra. Está para acá. A ver, cuento... Que es que... Eh... Se me cortó el directo. En el anterior directo se me cortó así un poco a lo mágico. Porque mi hermano encendió un electrodoméstico además. Y la casa hizo como... ¡Pum! Y se apagó toda la luz. Entonces se me cortó a mitad. Entonces no hice... O sea, lo he tenido que repetir todo, ¿vale? Todo lo que hice en el anterior directo lo repetí. Pero nada, lo repetí. Ya está. Un poco... De hecho, lo hice incluso mejor. Tengo mejor... Tengo mejores cosas. Vale. Los tengo ya todos con... ¿Quién eres? Quita de ahí. Eh... ¿Quién...? Uh, está herido de cuatro días. ¿Sabes cuál es el problema? Esperar cuatro días. Que me la pueden liar. Pero es que este es orejas. Orejas... ¿Qué es? Apoyo. Ah... Venga va, Charlie Watson. Es tu momento... De demostrar lo que vales. Nosotros tenemos una metralleta para ti. ¿Eh? Nosotros tenemos una metralleta para nadie, ¿eh? En realidad. Estamos fatal de todo. ¿Eh? Tú eres un apoyo, así que compórtate como tal. ¿Vale? Mata al robot. Una granada alienígena. Una granada alienígena. Echa ahí con nanofibras. Pero es un francotirador. Quítate esto y ponte un... Un escope, tío. Lanza arcos. Polnareff. Frenson. Escope. Venga, va. Tú ponte una granada alienígena. No te andes con mierdas. Tú vas a morir, probablemente. Es que... Bah. Tendría que esperar cuatro días. Vamos a rezar porque puede acabar lo del hilerio sin que aparezca nada, ¿eh? Mandar artículos. O sea, lo que sea. Hasta que Polnareff... Hasta que el tipo este esté... ¿Vale? No hay investigación. Vamos a investigar otra cosa. Tenemos hilerio. Podemos hacer lanzarco mejorado. Eso está muy bien. Pistola de plasma. Plasma pesado. Fractuidad de plasma no podemos porque no tenemos fragmentos de armas. Y en nuevo cazo hay que hacerlo ya. Ya hace falta fragmentos de armas. Como hacen falta un montón de fragmentos de armas y vamos a conseguir... No vamos a hacer nada que requiera... Fragmentos de armas. Vamos a hacer esto, por ejemplo. Pues sí, es lo del mutón, ¿eh? Tampoco... Y me falta... Un día... Ay, se acabó. Vale. Ya digo, es que no quiero hacer nada de esto. Vale, no vamos a hacer ninguna investigación todavía. Porque ahora directamente vamos a hacer esto. Dale, ahí. Tenemos aquí a Orejas. Que tiene... Ah, que encima tiene dos. Ah, claro. Pero si lo hemos puesto a... A Watson. Madre mía, Watson. Qué asco das. Vale. Pues... Vamos a añadir a... A Orejas. Y nada, le vamos a poner lo tuyo. Es que Orejas era... ¡Wow! Tenemos uno de estos. Es verdad. Pistola... Ah, claro. Aquí hay investigación. Vale. Y la granada. Vale. Vale. No tenemos otro de estos, ¿verdad? Otra... Otra grande. No, no tenemos otra grande. Vale. Pues ya está. Vamos a darle a tope. Vamos a ir con cuidado porque la anterior vez me mataron a uno o a dos. No me acuerdo. Bueno. Vamos a salir un poco parda. Con esta llave maestra debería poder entrar en el complejo alienígena. Pero solo tenemos una oportunidad de lograrlo. Así que habrá que ser cuidadosos. Soy una oportunidad y si fallas se acabó la... Nah, no voy a fallar, hombre. No voy a perder a todo mi equipo. Hay que ir con ojo. Voy a ir con mucho. Voy a ir despacito. Hoy acabo mis exámenes. A los primeros parciales. Qué bueno. Han ido bien. Hay probamates que estoy contento por ello. Que... Física es como una puñalada en las costillas mientras... Tu mejor amigo se dice que se tira a tu madre. Soriel sabe lo que están haciendo con estas personas. No sé. Razón de más para mandarlos al infierno. En marcha. Cómo mola esta escena ahí mirando. Me hagan un tiro. A lo mejor eso se levanta, ¿sabes? Es un zombi. No sabéis nada. Hasta el momento no tenemos confirmación visual de los enemigos. Pero yo no me confiaría demasiado. Hombre. Esperamos una fuerte resistencia. Probablemente estén tomando posiciones mientras hablamos. Sí, al principio no aparece ningún enemigo. Parece que hemos encontrado a dónde se llevan a los abducidos. Pero eso aún no explica cuál es el propósito de todo esto. Esto me suena haberlo comentado en... Lo de... Me suena haber comentado algo así en el... ¿A quién ha puesto? He puesto en guardia otro. Que no era el que tocaba. Ah, he puesto en guardia este. Qué tonto soy. Si no... No va a venir nadie, eh. O sea... Vendrán cuando yo atraviese la... La puerta. Vale. Me hacen falta armas. Y he perdido otro país. Que apoya a XCOM. Y bueno... Por aquí tengo algo. Uf. Vale. No me esperaba eso. Eh... Pues la hemos cagado mucho. La hemos cagado tanto que incluso voy a... Sí, sí. Vaya. Eh... Cargar partida. No, es que la hemos cagado un montón. Ah, me vais a perdonar pero... Es que la hemos cagado un montonazo. Sí, sí. Sí, 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 sí. No, no, no. Es que ha sido una cagada enorme, eh. Ja, ja. No voy a... Podría dejar de grabar y tal, pero... Paso. Ya está, ya está, ya está. Solo... Ya está, ya está, ya está. No hay que ponerse nerviosos. ¡Ahora me pides otra cosa! Láseas de dispersión. ¡Qué ascazo! ¿Puedo construir láseas de dispersión? Hay que hacer la llave maestra. ¿Qué me das? Es que a lo mejor... Las posibles aplicaciones de esta clase de tecnología serían ilimitadas. Si los alienígenas hubiesen llegado en son de paz. Eh... Aleaciones, ingenieros... Casi todos... Ah, que no tengo ni siquiera dinero. Nada, hombre. Tengo que pasar. ¿Cuánto me dabais? Cuatrocient... Es que te quedan... ¿Cuánto me das? Trescientos. Es que estaría bien y tal. Puedo vender algo... Deche. Mercado gris. ¿Puedo vender algo de esto? Bueno, voy a quedarme... Lo típico, ¿no? Con... 15 de cada. Que luego aún así hacen falta, eh. De crisálida, por ejemplo. Hacen falta un montón luego. Pero yo qué sé. Solo es para... Para hacer dos de estos. Dases de dispersión... ¿Qué digo yo? Si somos los únicos que... Luchan contra los aliens. ¿Para qué queréis...? ¿Para qué quiere...? ¿Qué país es? ¿Para qué quiere...? Tropas de Egipto. Vale, te cuento una de mi historia. Va, para vosotros. Vamos. ¿Pack? Ah, vale. No mando al dinero. Ver soldado... A caminos oficiales. A ver si podemos comprar algo con lo que hemos... Mira, sí. Podemos hacer... Una de estas, ¿no? Venga, esto. Y esto... Venga, también. Venga. Esas escopetas han ido para vosotros, soldados. Vale. Sigo necesitando que se... Cure el tipo este. Vamos a investigar... Lo del mutón. Es que le ha cagado mucho. Me da mucho... El berserker. Mira, podemos ver el vídeo y todo. Me da mucha rabia haber tenido que repetir esto, pero es que le hemos cagado un montón. Tengo que ir mucho más despacio. Incluso en la primera sala. Pensaba que en la primera sala no había nadie. Pero se ve que no. Esto ya lo vimos, creo. Pero se ve que no... Ahora ya está. Vale, vale, vale. Ya está. Nada, nada. Va a ser alienígena. Va a ser alienígena. A tope. Eh... Cabo Samad. No. Yo quiero a... Ah, vale, no. Sí, claro. A Fatima Samad. Vale. Tú eres la que tiene la... El trasto este enorme. Y tú tienes en la... No, a ver. Granada. ¿Sale con nanofibras? No. Tú ponte... Un escope. Y tú ponte el... Tú tienes... Lanzarcos. Apoyo. Botiquín. Gran alienígena. Lanzarcos. No. Ponte... No me interesa tanto salvar gente como para que no se me muera nadie. Vamos allá. Ya está. No voy a repetir más, eh. Si... Si ahora fallo, ya he fallado. Como un inútil. Con esta llave maestra debería poder entrar en el complejo alienígena. Con esta llave... Pero sólo tenemos una oportunidad de lograrlo. Así que habrá que ser cuidadosos. Ya, ya, ya. No puedo abrir. Tienes la llave. Tengo algo mejor. Tengo un dibujo de la llave. Y va Sparrow. Voy a saltar esta parte. Vale. Pues entonces... O sea, la posición de los enemigos entonces va cambiando cada vez. Ah, y en general parece ser que cambia todo el mapa. Porque... Vela. Probablemente estén tomando posiciones mientras hablamos. ¿Cambia el mapa cada vez que...? Bueno, pues nada. Vamos a ir todos juntos. O sea, no voy a... A llevar a cada uno por un lado. Que podría hacer 3 y 3, ¿no? Sería divertido hacer 3 y 3. Pero es que no. Es que luego es peor. Porque, a ver. ¿Aquí quién tenemos? Tenemos... Francotirador. La de esta. Y Polnarev. Uf, estoy muy tentado. Venga, va. Vamos a dividiros. Divide y vencerás. Uf, esto va a liarse, parda. Uf, quiero juntarlos. Apenas los he separado y ya quiero juntarlos. No me gustan... No me gustan separados. Aquí, o morimos todos o... Uy, ya ha salido el DLC de la ciudad anillada. Ah, lástima que tampoco tenga el otro DLC de Dark Souls. Pero me los voy a comprar todos, así que... No tengo prisa. Así son Paz. Posibles contactos enemigos. Parece que hemos encontrado a dónde se llevan a los abducidos. Dos mutones. Pero eso aún no explica cuál es el propósito de todo esto. Que sí, pesado. Ah, ¿no ves a nadie? ¿En serio? ¿Tú sí? ¿Cómo puedes tener tanta puntería? Ostras. Tenía el lejísimo y la has dado. Se han dado. Eh... ¿Quién queda? No, no, no. Vosotros tres no. Me atacaba vosotros primero, ¿no? Tú podrías... 39... No le vas a dar. Entonces este le va a disparar a este tío, probablemente. Aquí no va a haber nadie, probablemente. Porque si ya hay ahí en el otro lado, aquí no va a haber. Pero bueno. Por si acaso... Vamos con cuidado. Ni con cabeza. Noto el más... Noto que está la cámara un poco más... Mucho más cerca. Que no es normal. Está más... Pegado al... No sé por qué. Está como más... Cerca. No sé. Bueno, van a atacar a aquellos. Van a disparar al tipo este. Este. Ahí se ha movido. Ah, pero no ha entrado en el rango de visión de este. ¿Qué ha hecho? Le ha dado ánimo sanguinario. Eso es que hace más daño, pues... Probablemente. ¡Ah, se ha ido! Ah, bien. Pues no han disparado. ¡Oh! Ya estamos. Qué cabrón. No necesitaba visión para eso. Vale, hay más gente por allí. ¿A quién puedes matar? 59... 83... Pues te lo vas a comer. No falles, por dios. Siete. Vale, bien. Eh... Vale, vosotros... Uno puede disparar desde aquí. Probablemente. 81... 78... Vamos... No vamos a arriesgarnos a perder. Perfecto. Maravilloso. ¿En serio? ¿Has fallado? ¿En serio? ¿En serio? ¿Un disparo tan obvio? ¿En serio? 75... Y lo fallará. No vale. No es una amenaza. Gracias a dios. Es porque no quería separarlos. Si no los hubiera separado habría hecho esto en un turno. Y no habría perdido nada de vida. Ahora voy a perder un montón. Cago en... Cago en... Voy a repetir. Nada, no podemos hacer eso todo el rato. Sería un bucle infinito. Si no te sale perfecto. No, hombre. Hay que apechugar. Lo otro es que ha sido un error mío súper grande. Me he puesto al lado del este y... No precedía. Es que iban a morir un montón. De primeras. Pero esto ha sido una cagada. O sea, este tendría que haber muerto. Cometir una granada me la reí bastante poco, eh. Vale, eso dispara. Bueno, al menos ha fallado. Se están moviendo. Los obvios me tienen ganado. Por los lados. Uy, hay un montón de gente. A ver, tú podrías... No, iba a decir llegar hasta aquí... No. Pero lo que tú haces es moverte hasta aquí. Y matarlo. 75, jope. Ahí ya está. ¡Hala! Hasta luego. Se ha caído el cadáver, eh, por cierto. Verdugo. Verdugo, ¿por qué? Uh, tú estás tocado, eh. Total, total he quitado 5, eh. Total, pero... Ya podemos seguir. Y tú igual. Te han quitado 5, pero... Uff, esos 5 se duelen. Preparado. No. Ahora no estoy disponible, lo siento. Vamos a venir por aquí. Uff, pues los quiero juntar ya, eh. No me gustan nada separados. Tendría que haberme quitado el lanza arcos y haberme concienciado a mí mismo de que no voy a capturar a nadie. Porque es que... Siempre pienso ahí, si podría capturar a este y eso es peor. Porque... Porque es arriesgarse mucho y esta misión es muy importante. ¿Por aquí hay alguien en serio? Creo que por aquí no estamos solos. ¿Por aquí en serio? Putones. Uff. Míralos. Ah, no. Bueno, son hombres. De momento son hombres del Gauss y no les estoy viendo. Es que estoy yendo por el medio con estos y por los dos por un lado. Es que tendría que ir por todos los lados con los... por el mismo lado con todos. Vale, voy a ponerme en... En guardia porque... Uff. Espera. ¿Tú? ¿Cuánto curas? Por casualidad. Cuatro puntos de salud. Ve a curar a este tío. Enseguida volverás a la acción. Por si acaso. Tiene tres botiquines. Pero bueno, por si acaso. Uff, venga va. A ver quién hay. ¿Quién hay? Tenemos un franco tirado de aquí, ¿verdad? Exacto. Pues tú puedes tirar el escáner de batalla... A ver dónde cae. Que es lo más lejos que... Ah, es que... ¿En serio? Estás justo delante de la puerta y por eso no vas a... No, hombre, pues aquí. Está bastante bien. Esto es bastante radio. Podemos... Podemos ver bastante... Te ha caído al lado, ¿verdad? Sí. Me ha caído justo al lado. Vale. Ok. Esto no ha ido bien. Y tú vas a ir porque soy un poco imbécil y me gusta arriesgar. Tú vas a llegar también hasta aquí. Por si acaso. Por lo que pueda pasar. Como esto explote me va a llevar una buena. Porque esto creo que explota. Y si explota creo que echa radiación mínimo. Y ahora los van a atacar los otros. ¡Bien! No le vas a dar, ¿verdad? Dale, por favor. Fallado. Obviamente. Obviamente. No... No podías darle. No esperaba otra cosa, ¿eh? No esperaba que le dieras. Y ahora... A mí me va a dar, obviamente. Llegan aliens por los lados. Aplicando la regla de... La puntería me la suda. Y me están conteniendo de ahí que le están dando a la pared, pero... Y esto le ha... Me habrá reducido la... La probabilidad de daño. Y además no tengo nada de munición. Puedo ver si le doy... No le voy a dar. Ah, sí, sí que le he dado. Mira. Gracias a Dios. Se la... Se la he dado. No tiene munición este. Este estará por aquí. ¿No está? Y... No, no. No lo van a ver. Voy a ponerme en guardia. Por ejemplo. Y es que no quiero avanzar con estos... Hasta que... No se haya resuelto lo de estos. Y los voy a juntar. Por un momento ha visto a alguien, ¿eh? Y eso me da mucho miedo. Nada. Les voy a poner todos con... Con... Guardia. Y si alguien mueve, que... Que se acabe. Oportunista. Este que tenía lo de que... No tiene la... Pérdida de puntería. Estos son crisálidas. Hay un montón de crisálidas. Pero le van a disparar. A ver quién acierta y quién falla. Vale, bien. Eso ire bien. ¿Tú también vas a matar? Mata, 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 mata. Venga, venga. Que tú eres oportunista, ¿sabes? Tienes lo de... No tienes... No tienes penalización por puntería. Vale, las tenemos ahí. Tú no... Aquí hay un tío con... Que me está... O sea... Están conteniendo... O sea, el tío este que estaba conteniendo... No hay un hombre delgado aquí. Pues nada. Voy a quedarme por aquí. ¿Tú no ves a nadie, entonces? Por aquí tengo algo. Mira, dos aliens. ¡Ay, ay, ay, ay! No esperaba que hicieran eso. ¿Qué podrían almacenar en esos depósitos? No sé. ¿Pollas? Por ejemplo. Podrían ser pollas. Grandes y redondas. No sé por qué me acerco. Cuando el francotirador es mejor a corta distancia. Eh... Pero no. Lo que vamos a hacer es tirar un granadazo con este. Y así. O bueno, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a pensar. Porque tú a lo mejor... Sí que si te acercas... Puedes matar. Mira, tú subes a uno. ¡Qué bien! El otro ha desaparecido completamente. Vale, a este le tenemos a cinco. Bueno, ahora se mueve este. Este tiene que recargar ya. Vale. Ahí. Precarga. Tú... Quédate aquí. De momento. En guardia. Para cuando venga el hombre delgado. Porque va a venir. Y tú a ver si eres capaz de matar a... ¿Qué ha pasado con el otro alien? Había otro. Obviamente. No me lo puedo creer. 86. Había otra araña, ¿verdad? O se me está yendo a mí la pinza. Aquí había otra araña. ¿No? Va a venir ahora esta. Se ve que no la ve... Mírala. Ah, no. Es que no ha subido la otra. La otra está ahí que no había subido. Ahora ha subido. Ahora está ahí. Mírala. Uy, flotadores. Están, ¿ves? Están estos tres luchando contra este. Y está el otro que no hace nada. Estos tres hay que moverlos. Y pasar del otro ahí. ¿A quién ven? Ah, a la... Bueno, 75 es mucho, ¿eh? Desde luego esta tía tiene una puntería. Esta tía tiene una puntería que no puede con ella. Corriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo es corriendo? Bueno. No sé. Voy a poner guardia. ¿A quién veis vosotros? Tú ves un flotador allí, 95. Eso es perfecto. Pero... A su vez... Podrías hacer así y te los quitas a los dos de encima. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Quién? O sea... Estás tú... ¿Eres a los dos 100%? ¿Pero qué os pasa? ¿Qué es esta puntería que me lleváis? ¿Qué es esta puntería? ¿Por qué sois tan buenos de pronto? Anda, mira. Tú ves a alguien. ¡Anda! Nuestro amigo hombre delgado se estaba escondiendo. ¡Estaba aquí! ¡Muere, cabrón! Bueno, hemos recibido mucho daño al principio, pero la verdad es que está yendo bastante bien todo el rollo este, eh. Mira, pues... Tú sí que ves 78. Venga, vamos a arriesgarnos. No lo vas a matar, ¿verdad? Ah, sí, pues mira. Madre mía, estáis infondables, eh. Madre mía, pero... ¿Cómo sois tan buenos? ¿No? Es que no es normal. ¿Cómo sois tan buenos hoy? ¿Qué pasos habéis levantado hoy a gusto, eh? Voy a llevarlos todos juntos. Y si luego tengo que hacer otra vuelta, la doy, eh. Pero... Todos juntidos. ¿Por qué no puedes saltar esto? Pregunto. Es decir, tampoco es que estés en tan mala forma física. A ver, Polnareff. Pa' acá. Polnareff. Y tú, quédate ahí. Ni se te ocurra moverte. Luego, cuando te muevas, irá ya más. Tú recarga. Y tú recarga. Vale, no voy a curar a nadie todavía. Porque tiene más vida. Cuando suben de rango, suben de vida. No, no lo tengo claro. Oye, hay un montón de gente por aquí, eh. Aquí hay un montón de gente cabreada. Cabreada, que no... A ver, este es Frenson. Este... Esta no tiene apodo todavía. Todavía es una cudre. Pero con la suerte que están teniendo la puntería tan buena. Yo flipo. Yo felipo con esta gente. Bueno, a los seis juntitos. Claro que sí. Que no se diga, hombre. Somos una hermandad. Somos una familia. Y ahora tendría que hacer un turno solo para recargar. Y esperar a que vengan. Mira, hay alguien delante. Perfecto, perfecto. ¿Qué demonios será eso? Ay, que vienen. Ya, vas a avanzar hasta aquí. ¿Cómo te quedas? Hay que ir por delante ahora. Vale, tú vas a avanzar hasta aquí. No hay nadie todavía. Ponte en guardia. Tú vas a avanzar hasta aquí. Igual te vas a poner en guardia. Tú vas a avanzar y a recargar. Os quiero a tope a todos. Tú vas a recargar igual. Tienes dos botiquines y la otra tiene uno. Y tenemos solo a una con cuatro de daño. Y este con uno, pero este tampoco. No le voy a gastar un botiquín para uno de daño. ¿Venís o qué? Mira, vienen. ¡Ah! La que te va a caer. Uy, ya ha fallado. Le ha dado ahí al poste. El espalo no ha dado. ¡Hombre, pero ahí viene este! Que es oportunista. ¡Uy, ya! Se hace daño. ¿Nadie más? ¿Alguien más? Ah, vale, no. Vea. A ver si lo matas. 73. Vana. Ja, ja. Hombre. Ni se acercan. Vale. Tranquilos, chicos. Turno de... Turno de vigilancia. Tú ven aquí. ¡Ay, son señores! No. Pero está claro que los alienígenas han estado experimentando con los abducidos. Sí. Lo esperarían conseguir con ello. Sí. No lo sé. Otro ley. No hay respuesta a estas preguntas. No es que diga, no, estamos buscando... No me acuerdo. O sí. Creo que en realidad están buscando la raza superior o una cosa así. Uy, este también tiene daño. Nada, vamos a avanzar, hombre. Aunque aquí estamos como muy descubiertos. Y la mejor idea quizás no es enviar a la... A la sanadora. Que vaya en cabeza, pero bueno. Bueno, como venga alguien se la va a cargar. O sea que... Deja que, como el anterior episodio, deja que vayan viniendo. Sí, total. Yo no tengo prisa. La prisa es mala. La prisa trae desgracia. La vida, la vida es una pausa, la vida. La vida es... No sé que tengas examen al día siguiente. La vida es una relajación que no puedes con ella. Venga, va. Que se acerque a quien quiera. Que lo voy a inflar. Sí, sí, no, sí. Algo tendréis que estar oyendo a la fuerza. Ahí está. Los flotadores. Esos son flotadores. Pues vas a avanzar, por poco que me guste. ¿Nada? Vale, esta es la escalera esta, ¿no? Ah no, esta no es una escalera. Hay que ir por... Por aquí. Esto es un tope. Vale, bueno, al menos sabemos que... Al menos es por aquí, ¿sabes? O sea, no hay... No hay... Posibilidad de fallo. Mira, ¿qué te parece si tú... Lanzas un trasto de estos y vemos lo que no se nos viene delante? ¿Qué te parece? Lo vas a lanzar aquí. Lo más lejos puedas. Nadie ve esa cosa caer. Anda, mira. A ver... ¡Ay! Son las... Los trastitos esos. Pues eso es que hay un... Eso es que hay un disco duro. Eso es que va a venir un disco duro. No voy a avanzar más de lo necesario. Podría tirar una granada y cargármelos ya. Pero vamos a pasar. De momento. Que vengan, que vengan, que vengan. Dejadles que vengan. Ya vienen. No hacen nada. No se mueven. Cabritos. Desde aquí les podré dar. O sea, desde aquí no... Me van... Me van a notificar sí o sí. Ah, no está el disco grande. Solo están ellos. Solo están los pequeñicos. Míralos. Míralos. Pues... No sé qué pretendéis viniendo hasta acá, pero... Hasta luego. Alien neutralizado. Hombre, tampoco es un alien, eh. No... Es un... Es un... Es un... Es un trasto. Un trastillo... No sé. Este está herido. ¿Cuándo han herido a este? Ah, vale, ya. No sabía cuándo habían herido a ese. Podría curarte... Podría curarme... Podría curarme a mí. Que en realidad has curado... Has tirado al aire, pero... Yo no voy a decir nada. ¿Nada? ¿No ves nadie? Hombre, si en cuanto se acerque la cosa esa... Va a recibir... Va a recibir cacho, eh. A no ser que ahora este la viera por algún motivo. Madre mía cuando se asome la... El disco ese. No quiero ser yo el disco, eh. Como salga de ahí... No quiero ser el disco yo. Bueno, ha sido este primero, ¿no? Ha fallado. Inútil, ¿no? Es una escopeta bocajarro, eh. Y al resto nos parece... Y al resto nos parece conveniente dispararle, ¿verdad? ¿A ti? Que te he puesto también en guardia... No, al resto nos ha parecido conveniente dispararle a esta cosa. Pregunto, eh. De verdad... Nos ha parecido conveniente a ninguno. Bueno, no sé. No sé. Vale. Desde luego... No sé por qué no habéis atacado, eh. Pero bueno. No, no... ¡Eh! Oír y callar. Ver oír y callar. Deja que vayan viniendo. Por el otro lado habrá... Lo peor es que por aquí habrá... Y no los estoy viendo porque no estoy... Uff. Y ahora, ¿a dónde? Es que aquí voy a estar súper expuesto, eh. Y hasta aquí es corriendo. Ah, ah, ah. Hasta aquí, por ejemplo. He recargado. Y gracias por tal detallada información. Uh, no sé yo qué hacer. No sé si avanzar o no avanzar. No voy a avanzarlo. Voy a poner aquí. Ya no me quedan bolas de esas. ¡Ah! Los voy a poner aquí. Lo más cerca posible. Todos en guardia. A ver si atacan. Porque... Uno ha respondido a la guardia. Ha fallado. Y el resto no han respondido a la guardia, eh. Esto les ha dado todo de ciego. A todos igual. Joder, que sigue. Ya me ha quedado claro. Que hay alguien ingeniero delante. Si no vienen ellos, tendremos que ir nosotros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, vale. No hay nadie aquí. ¡Pah! Muerto. Están todos tras esa puerta, ¿verdad? ¡Corre, corre! Tú sola. Está... Está la... La alienada padre tras esa puerta. Probablemente. Ay, vale. ¡Corre, corre! Tengo ganas de tener las armaduras más poderosas. Las más guays. Porque son más guays. Básicamente. Es todo lo que me motiva a tenerlas. Hay una... O sea, ya para avanzar puedes elegir entre una que vuela... O sea, una que te permite como volar. Y una que se la pones al flanco tirador y otra que te permite como ir... Hay alguien aquí. Y otra que te hace invisible. Siento hacer spoiler porque te mueres muchos años, eh. Tampoco... Vale. Voy a ponerlos a todos... Así como... En posición, ¿no? Lo que viene siendo. Aquí delante. Esta es una buena posición. Esta es una buena posición. Sí, el de la... El del lanzacotes también suele estar aquí bien. Bien puesto. Y tú también. Aquí estás, bien puesto. Eh... No, gracias. Ah, ¿quién abre la puerta? Parece un daño... Un D&D. ¿Quién abre la puerta? Silencio. No oís nada. Suele ser importante quién abre la puerta, eh. Si no... Si no va a pasar la puerta, tampoco... Qué asco cuando no hay nadie. Jajaja. A ver... Uh... Esto... Bueno, iba a decir. Esto es lo que se puede subir, pero no. No me gusta esto, pero vale. Adelante. ¿Tú quién eres? Vale, tú eres francotirador. Y digo, ¿por qué tienes tan poca vida? Porque no es muy fuerte ese francotirador. Vale, ahí en posición. No os voy a separar, eh. Tranquilos. No sufráis. Que no voy a ir... No vais a ir cada uno... Cada tres por un lado. Que... Que se ve que lo pasáis mal, eh. Yo lo paso mal. Vosotros lo pasáis mal. ¿Por qué voy a... A crear tal sufrimiento en...? Estoy pensando para el XCOM 2, para cuando lo vaya a hacer en directo y tal... Poner el mod este que te... Hace ilimitada el número de turnos que puedes pasarte en una misión. Porque si no es una pereza. Tener que hacerlo en cinco turnos. La verdad es que es bastante, bastante pereza. Nada, que no vienen, eh. Jope. Eh... Vale. Se puede ir por... O se puede ir, no. Vale, vale. Se puede ir por... Por el medio o por los lados. Yo lo sé. Llevaría a todos por un lado y hacerla más, eh. Pero... Por aquí. Eh. Así se divierten los alienígenas. Al menos no juegan a videojuegos. ¿Qué dices? ¿Qué era esto? Este tío ha visto algo. Ah, vale. Ha dejado de verlo. No sé a quién. No sé a quién. Ay, Dios. Ah, vale. Es un mutón. Ah, vale. Vale, vale. Es un mutón. Bueno. No pasa nada. Están lejos, pero... ¿Qué pasa? Porque como que al menos no juegan. A lo mejor les molan. ¿Qué pasa? Son gamers. Tienen sus canales de YouTube. Alienígenas gamers. ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿Has visto a estos dos paletos? Ah, vale. Vaya, aquel. Al feo. Anda, mira. Ha disparado. ¿Le vas a dar o no? Dale, por favor. Gracias. Que se luego me cuesta la vida matarlo. Eh, tú también. Dale, 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 dale. Ah, se ha fallado. He roto algo también, por cierto. Creo. ¿A quién ves? A este. 55. Es muy poco. Y no llevas con ninguna granada. Así que te voy a... Creo que te voy a contener. Porque como este se va a mover sí o sí. Pues si lo contienes le haces un disparo de reacción sí o sí. Eh... Mira, ninguno de estos dos está viendo, eh. Eso es perfecto. Veis, por aquí. Hijope. Ha visto a todo el mundo, eh. 46. Venga, esa es. Era un objetivo pequeño. Amigos pacificados. Compre... Pacificados. Hombre. Comprendíamos un posible fallo, eh. ¿No ves a nadie? Vale. Ahora, ojo. Porque este va a moverse y va a recibir un disparo de reacción. Fallado. A lo mejor podría haber disparado simplemente. En vez de darle la contención. Bueno, va a subir. Va a subir por aquí. Silencio. No habéis oído nada. Míralo. Está subiendo, eh. Aunque parezca que no. Sanguinario. Claro que sí. ¡Uy! Bichos. Eh, hombre. No tienes arma. ¿Te has dado cuenta? ¿No has visto que no tienes arma? A lo mejor por eso has fallado, imbécil. No sé qué está pasando. Hay un montón de gente. ¿Alguien está viendo a alguien? Ah, tú. ¿A quién ves? ¿A quién estás viendo? Me das miedo. ¿A quién ves? ¿A quién ves? Tengo que recargar. Pero puedo disparar un cohete. Puedo intentar matar a alguien y superar a quien tengo que matar. Si es que aquí arriba hay alguien... Vale, tú estás viendo a este, ¿no? Vale. Pues voy a recargar con él. Vale, este va a subir por aquí. Prefiero hacer un turno de guardia así que ataquen ellos, eh. Tú no. Tú no hagas guardia. Por si acaso tú no hagas guardia. Y... O sea, tú haz guardia. Y tú vente aquí. Y... Haz guardia. Pues que van a venir y se va a liar parda. Madre mía. Balando, eh. Uf. Uf. Sale volando, eh. Oigo. Oigo. Bueno, tú te la cargas, ¿no? Mátala, 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 mátala. Oh, seis. Oh, la dejaba nada. Me va a atacar. Ah, bueno, no, no, no. No ha tenido turno para... ¿A dónde vas? Perdón. Ni se te ocurra irte, eh. Este sí que dispara. Ah, bueno, no, no. Oh. Se van. Están asustados. Vienen aquí y se van. ¿Qué turno más raro? Ese es Polnareff. Te podría aturdir. Hombre, ahora tengo un poco acierto. A ver, las cosas de una en una. Tú me estás fastidiando la vida. O sea... A ver, tú. ¿A quién estás viendo? Porque tú tienes lo de que haces un disparo. Mira, pues vas a disparar este. Y como tu primera acción ha sido disparar... Puedes disparar otra vez. Porque eres así de guay. Vale, y vas a matar a esta. Oh, la has dejado a nada. A ver, tú. Tú puedes aturdir a este tío con un 70%. Perfecto. Y nos llevamos este rifle. Y al final eh... Y tú estás a uno. Con lo cual. Hago así. Y no eres muy listo. Pues vas a morir. Y tal luego. Y tú sube aquí. Porque ya no hay que dar mucho. Ya no tienen que quedar muchos alien. Quedará el... Míralo. Eso iba a decir. El trasto este. He roto eso. Que además... Eso lo podría haber usado. A ver si te lo cargas tú. Deberías poder matarlo eh. 55. Bueno. Bueno, sí. Todavía. He roto el ordenador ese. Jope. Ha bajado así como... Con Desiria eh. Ya estoy. Tú no tienes arma. ¿Te has dado cuenta? Qué cosas más cobardes que sois. Bueno, he disparado este. Y ahora disparas tú. Este por cercanía. Y esta tendría que disparar por... Por... Porque la... Ah, no. Está recargado. Me va a atacar, ¿verdad? Sí. Cinco. Madre mía. Es que quitan un montón. Es que me lo ha liado. Me lo ha liado. Porque se ha ido para atrás. Eh... No. Tú, eh. Quiero que dispares tú. Esta tía no tiene arma eh. No sé si se ha dado cuenta. Pues esta tía no tiene arma. Ay, sí. Se ha quedado con la pistola. Adelante. Bueno, a ver. Bajas. Bajas físicas cero. Pero esta recibió un poco de daño. Eh... Vale. No avances mucho. Porque te veo capaz de irte... Allá... A Tucson y... Y te la vas a llevar. No avancéis mucho. Lo justo. Vale, tú ven para acá. No, 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 no. No bajes. Quédate. Recarga. Recarga tu arma inexistente. Nadie... Nadie se ha notado. O sea, nadie se ha dado cuenta de que no tienes ningún arma. Lo vamos a matar. Guay. Yo quiero eso. Tú llevas aquí bastante... Bastante tiempo haciendo nada. Espero que no veas a nadie. Bien. Tú cámbiate el arma. Antes de que me... Antes de que me la líen. El tipo este no se puede levantar, ¿verdad? O sea, me refiero... Está aturdido para aquí para siempre. O sea, no... No va a pasar un... No va... No va a tener 30 horas para hacer la misión y se levanta. ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Dónde hay? Podría ir por abajo, por los lados. Voy a ir por un lado. Por este. Voy a ir por aquí. Hasta luego. No parece haber nadie de momento. Así que... De momento todo va bien. No ha... No ha pasado nada horrible. Ningún giro de los acontecimientos. De hecho, ha ido mejor. Pero la otra vez ya perdía uno. Para la otra partida ya a estas alturas había perdido a uno. Estaba justo por esta zona. Cuando dice lo de... No serán videojuegos. Por cierto, creo que los videojuegos me los he cargado. Lo cual es una pena porque... Yo quiero jugar al... Yo quiero jugar al... 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 Al Human Invaders. Me da el Space Invaders. Uy, no pueden pasar. Uy, que guay. ¿Oís eso? No. Uy, Dios. ¿Dónde estáis? ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué no hay nadie aquí? No vayas a nadie. No vayas a nadie. Tú no has disparado tus cohetes. Está bien. Es bien, o sea... Está bien. Tenemos dos cohetes. Si... Si lo necesitamos, tenemos dos. Luego había un cohete. Nunca me lo cojo. Había un cohete que... Que hacía... Estaba a la contención. O un cohete que hacía... Que reducía la defensa o algo así. Eso estaba bien para... Para robots. Que más adelante hay. Bichos con máquinas. Pues sí. Pero es que no lo veo. Vamos a ver si es de aquí. Vemos a... Míralo. Es casi como una versión más grande del sectoide. Pero hay algo diferente. Sí. Que controlan... ¿Qué es esa energía? Que esos... Que estos sectoides... Eh... Te pueden controlar mentalmente. Así que... Que golpe. Deberíamos capturarle. Y lo de siempre. ¿No? Deberíamos capturarle. Pero... Es equivaldría a no matarle. Y no matarle. Que valdría... Una posible liada futura. Porque como te controle a uno... Te lo controla. Y para... Para todo. O sea, te lo controla. A ver si puedo matar a este tío. Y no... Y no pierdo la bola esta de energía. Porque... No quiero perder nada de esto. Ya estamos con intimidad. Estás enfadado. Dime más. ¿Y tú puedes hacer un crítico aquel? O... 68. Oh, qué rabia. Vale. Vamos a ver a cuántos... Mira, vamos a ver si tú eres capaz de matar a este. 95. Pues lo vas a matar. Sin tu arma. Estás disparando con el botiquín. A mí no me la líes. Estás disparando con el botiquín. No me cuentes tus rollos que estás disparando con el botiquín. Toma. La boca. Me encanta, tío. Dispara con el botiquín. Cómo hace tal cosa. El sectoide va a intentar controlar a este, probablemente. Habría que matarlo. Ya está, eh. Tengo que empezar a llevar la puerta. Habría que matarlo porque no voy a bajar ahí lo suficientemente rápido como para... Y está uno de vía total. Pero bueno. A ver qué pasa. Déjale. Tampoco creo que haga mucho daño disparando. Lo que voy a hacer es intentar controlarme mentalmente. Voy a disparar. ¿Ves? Falla. Controlado. Ese alienígena parece haber tomado el control de ese soldado de alguna manera. Sí. La cosa está... Todos los avances que hemos hecho hasta ahora serán inútiles ante un poder de este tipo. Eh... ¿Puedo bajar hasta ahí abajo? ¿Puedo bajar hasta aquí abajo? En un solo turno. Pues ya está. Hasta luego. Se vuelve malo, pero creo que si mato a este tío lo controlo. O sea, si hago lo que sea con este tío lo... Deberíamos andarnos con cuidado. No hemos de olvidar lo que ocurrió la última vez que nos encontramos a este alienígena. No sé. ¡Hala! Eres mío. ¡A dormir! Y este... Este me lo devuelven. ¡Lanco inutilizado! ¡Parece que al fin estamos cambiando las tiendas! ¡Anda! Ya está. Pues bien. Ya está. Este era el final. El objetivo. El tipo este. Pues ya está. Lo he hecho perfecto. Porque conforme me ha controlado, ha perdido el bien. ¡Aplausos! Jefe central. Aquí Big Sky. Misión cumplida. Los chicos están a bordo. Con cambio. Recibido Voodoo 3-1. Nos vemos dentro. Corto. Joder. Genial. Yo digo. Los países ven esto y no piensan. Hombre. Pues a lo mejor. Aunque no hayan habido nuestro país. Pues yo que sé. Habría que financiar esto. Porque ya son los únicos. Más y que nada son los únicos que están haciendo algo. ¿Algo va mal, doctora? Sí. ¿No cree que es un poco precipitado cantar victoria en esta situación? Acabamos de neutralizar su comando central. No tenemos más alertas en todo el sistema. Y encima eliminamos a su líder. No. No, no, no. Eh, un Humble Bundle ha salido nuevo. Quiero verlo. Voy a mirarlo en otro ordenador. Enhorabuena. Vais a ver los Humble Bundle en directo. Bueno, no. A ver, es un multiplayer. Uh, esto puede estar guay. A ver que hay. ¡Está el Move or Die! ¡Estrema el Carnage! No me interesa. Rampage Knight. Ah, está el Move or Die. 6-60, no me interesa. No voy a apagarlo. Pero teníamos que pillarlo al locorillo y no conozco nadie con el Move or Die. Ah, hemos robado hasta detrás de este No, no lo era De este teléfono a mi casa ¿Cómo que muerto? ¿Os lo habéis cargado? Es capaz de usar de algún modo su mente Como si fuese un arma ¿Lo habéis matado, cabritos? Si estudiéramos el tejido cerebral de este espécimen Quizá podríamos adaptar esta capacidad a nuestros propios Que no, que no voy a hacer una autopsia a esta cosa Que lo tengo vivo ¿Me lo habéis matado? Estaba hecho para que lo mataras ¿Me lo habéis matado? ¿Cómo me lo ha...? Eh, bien Bien, perfil bajo La cobertura principal, cuarta como completa Y tú, tres botines, obviamente ¿Me lo habéis matado al secto? Parece que sus hombres tienen talento para capturar alienígenas vivos Desde luego Solo espero que... ¿Me habéis matado al sectoide? Ah, no, vale Interrogar comandante sectoide Por favor, exprese mi gratitud a nuestras fuerzas Vale ¿Cuántos fragmentos de arma? Botón capturado Ah, 28 Va, muy pocas Tito más Pánico de todo el mundo Habéis vivido bien dos Ah, que guay A ver Madre mía Pues si estáis tranquilísimos Menos Australia Que Australia está fastidiada Vale Hemos acabado de interrogar al berserker Vamos a interrogar al comandante sectoide O lo de hiperonda Eso es normal Oh, puedo hacer estas cosas ya Quiero hacer estas cosas Quiero hacer estas... ¡Armadura titán! Quiero hacer estas cosas Quiero hacer estas cositas Va, hay que hacer el sectoide Primero el sectoide El trabajo es lo primero Primero trabajo Luego placer Ya digo Es que vamos muy lentos En cuanto a historia No me gusta Sí, claro Molaría Es una micematica En control a uno Y tenéis que matarlo Vale Supongo que esto valdrá Igual que la autopsia Bien Comandante Llega una transmisión De prioridad 1 Del consejo ¡Es una misión! Un comandante de apoyo Me convence Y 196 Madre mía Por supuesto que voy ¡Gatito! ¡Gatito! Es que me acuerdo que Que hice una Que era Doña Limpia Y la hice calva Pero la perdí Porque se me fue Y te puedo ponerla Esta es Esta es Madre mía Estamos todos genial Y tú puedes tener ya Tres botiquines ¿Verdad? Vale Vamos ya Madre mía Apenas hay dos forágenes En el mundo Ahí Y tú pasas por encima Como si no hubiera nada ¿Significa que esa parte Del mundo es ya Basura? Se dirigirán a Japón En la próxima misión Ah vale El VIP Localizará el VIP Josemak es un cutre Y no va a participar En un rol que tenemos Así que lo acabo de echar En un grupo Que le ven Era débil Vale Vamos allá A tope ¿Peter Pan? Ahí va Mía Así es Es Peter Sí No podemos encargarnos De esas cosas Si encontráis a Van Dorn Os acompañaremos al avión ¿Sabes qué? Molaría Que tú dispararas Pero creo que no disparas No me acuerdo Si 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 los tipos que Si los NPCs estos Te disparan o no Creo recordar que no No me suena para nada Pero Si ha dicho que nos acompañan No sé Porque no deberían Estaría bien Estaría bien No No tenéis ni una sola escopeta O sea ¿Qué pasa? La humanidad cayó tanto Esto es Estados Unidos Aquí todo el mundo Tiene armas Qué leches Si está aquí el Van Dorm Este Está aquí mismo Aquí A ver si hay alguien Gran hermano activado Gran hermano Pero le pones ¿Por qué le pones un nombre Cada vez? Aclárate Hombre Dios Le pones un nombre Cada vez A esto Gran hermano Ojo de halcón Cada vez le llama De una forma Los gran hermanos Son un buen toque Pero Venga Van a morir Cabritos Se van No podrán matar A Van Dorm ¿Verdad? Han matado A Van Dorm No Vais a morir Los tres Me cago en la leche Eh 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 Ojo Oh Ahí estamos Hasta luego Ha sobrevivido Uno Es muy inteligente Sobrevivido No sé Corre Corre y dispara Corre Que se la fila 93 Hasta luego Tengo que comprarle Una escopeta buena A este tío Ya Oh 10 Madre mía Polnareff No va sobrado Apenas Polnareff 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 Luego Los que sobrevivan En XCOM 1 Cuando haga el 2 O sea Cuando haga el 2 Eh También haré un personaje Para ellos Y serán viejos Serán los viejos Supervivientes De la guerra Y serán como Superhéroes de guerra Superpoderosos Lo cual espero Lo cual no significa Que no vayan a morir La primera de turno Porque XCOM no No mira a ver Quien tiene más Habilidades y tal El problema es este Hay un montón De ácido aquí De ácido De veneno Y eso me la puede liar Acércate al general Bandor Hola Estamos yendo ya No sabía Bandor Dispara Dale 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 Ah Daño negativo Daño negativo Lo has curado Ese es el rifle Francotirador de Ana De Overwatch Venga calva Vale Estáis muy lejos Vosotros Es que está Está el ácido Aquí que me da Toda la rabia No puedo No quiero meterme En él Que me enveneno Es hora de matar Madre mía Madre mía Polnaref Estás loco Tiene 3 de vida El bandor Vamos a morir No le dispares a él Si hombre Ábrelo Lado a este Que susto Pensaba le estaba dando a él Perdona Ah 100% Toma 100% Difer Ostras Eh Se ha ido el veneno Tú ¿Qué quieres? Leche No eres pesado Me cago en Gracias a Dios Que están aquí Aún respiro Pero no puedo decir lo mismo Hace muchos de los míos Salgamos de aquí Antes de que aparezca No sé tío Ha muerto mucha gente Vale Deberíamos llevar al VIP Al Sky Ranger De inmediato No me digas más Tenemos un nuevo objetivo Sí, sí, sí Claro que lo tenemos Aguantar No sé de qué cuerpo son Ay, tú te mueves Pero nunca había visto Indumentaria parecida No sé de qué cuerpo son Acabas de decir Que no sabes De qué cuerpo somos ¿A ti quieres De pasar la chota? Y no dispara Bandorm Das asco Qué asco te tengo Bandorm Al menos Es tanto lejos Los aliens Mira, voy a colocar Este aquí Porque como van a aparecer Al siguiente Pues se la van a llevar Se van a llevar Un Un cohetazo Y tú también Ponte así en Y tú también Ponte así en Estamos recibiendo Noticias de actividad Alienígena en la zona Es probable Que se acerquen Fuerzas enemigas A ese lugar Noticias Los tenéis Los habéis visto antes No No vengáis arriba Claro que sí Los dos Al menos Lo habéis matado Ah, ha caído aquí Cabrito Ah Listo En la cara En la cara En la cara Ya está ¿Hay alguien? Ah No hay Se ha bugueado Notifica como que hay alguien ahí De a Bandorm No sé No sé De verdad que no tienes Ni una sola pistola Tú Pero tú eres un general De verdad No tienes una sola pistolita Para No sé Tampoco es que Visto a nadie En el trayecto Pero Ni una sola pistolita Yo no sé Yo no estaría por aquí Con las manos desnudas Pues sí, sí Mucho equipamiento Y tal Pero un AK Un AK Un M7 O sea El rifle americano No sé cuál es Ahí va Vale Bueno Era por Narev Han fallado Pero por Narev No tenía lo de que El primer disparo de reacción Contra él Siempre fallaba Voy a hacer un cohete Estáis aquí ¿Verdad? Morid Sí Oh Me ha matado a tres Madre mía Madre mía Dispara ciegas Y acierta Es que Es que Es que es un sobrado El tipo este Este que era Matar robots Matar robots ¿No? Me voy acostumbrando a ellos Les voy pillando cariño Ya podemos seguir Atención soldados Los datos indican Que se aproximan Fuerzas hostiles Vaya Como se aproximan ¿Eh? Uff Se aproximan La verdad es que Te los ponen aquí delante Y dices Vale Los voy a matar Estoy en posición Tampoco es que tenga que moverme Para acabar con ellos ¿Sabes? El problema es que Ahora sí que me voy a tener que mover Pero puedo llevar a Este tío Que tiene esto Y así el disparo De reacción Contra él Va a fallar ¡Jopi! ¿Cómo se gira? Ah no No ha fallado Uy yo tenía la habilidad Que fallaban Los disparos de reacción Los disparos de reacción Contra este fallaban ¿No? ¿O era otro? Este no se lo puse No me suena O sea me suena Que se lo puse a todos Esa habilidad es buenísima Ah Nada que Bueno Iba a decir Quédate ahí Por si vienen Pero no Pero no Me suena Que se la puse a todos A ese no se lo puse Bueno lo podemos ver A ver No 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 te lo dice Uy Calla Ojalá hubiese podido Hacer algo más Por mi gente He perdido a buenos hombres Porque eres un paquete Eje ya estamos ahí Voy a avanzar un poco Por si acaso Pero ya estamos ahí ya Estamos ya Estamos ya Estamos ya Estamos ya Que da es Son las 8 y 20 Vamos una hora y Diez y pico Vamos a echarle Yo quiero echarle otra hora Yo estoy Estoy con ganas Estoy con ganas Que voy a acabar el examen de economía Con ganas Con ganas Con ganas Con ganas de jugar Y mañana Mañana Bueno mañana no lo sé Pues mañana he quedado con la parienta Mañana no sé si habrá vídeo Bien Hasta luego Ya veremos Ya veremos Ya veremos Todo es verlo Ay Ay pues no puedo enviarlo Aterrizaje Es un aterrizaje Ah bueno Pero es que el Sky Ranger Está afuera Por eso no he podido enviarlo OLE Eso no es tarea fácil Dos respaldes de delegación No hombre No hombre Los botiquines curan 8 ahora Eso es maravilloso Eh Contención Y esto Puedo usar para rimar a soldados Claro que si Si al final Siempre cojo lo mismo ¿Sabes? Madre mía ¿Quién me han dado? Me han dado un Eh Este tío Esto Que le llaman elfo Si vale vale Que es Que es La manada de humo Eh Voy a ponerle esta De autoataques Voy a poner esto Ponego militar Reanimar Voy a poner Voy a hacer lo otro Contención Como si Rafa inmoviliza objetivo Y concede un disparo Y reacción contra él O sea Es una contención Normal ¿No? Vale Voy a hacerle esto Eh Pues es súper poderosa Esta ¿Eh? Humo denso Mayor efecto De la vez Humo continuo Voy a hacer esto Por ejemplo Y concede un espacio adicional Esta es mucho mejor Porque es Es que esta es Esta es mucho mejor Que la Se llama elfo Es mucho mejor Que Que doña limpia ¿Sabes? Entonces creo que La tendremos Como primera línea Bueno La verdad es que Me da igual Hay que hacer un aterrizaje ya Pues mira O sea A ver Tú es A ver Es que doña limpia Tiene hasta aquí Entonces la otra Tiene hasta aquí Incluso esta tipa Orejas Tiene Ah bueno Orejas lo tiene todo puesto Claro que sí Pues aquí te Pues lo siento Mucho tipa Pero Te voy a desnudar ¿Sabes? Te voy a desnudar Y me interesarás En un futuro Volverás Vale Esto 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 No viene nada Esto Esto Y esto Cuanto una granada Siempre es bueno Personalizar Legolas Es japonesa La podríamos llamar ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba tipo esta? Hatsune Miku No puedo Pues ya está Ya está Ya está Tengo a Hatsune Miku En nuestro No le quiero poner Ya está Está en la mar A ver ¿Cómo puedo? No A ver Te quiero súper Ah sí Esta Súper japonesa Bien A la orden Comandante Bien Súper aguda Te voy a poner Yo que sé ¿Cuál es la cara de Hatsune Miku? Esta Obviamente Esta es la cara de Hatsune Miku Así Blanquita 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 No tendrá No habrá coletas ¿Verdad? Ah Hay coletas Pero Es que no son Coletas como tal No sé No me gusta Te voy a poner Color azul Obviamente Esto es Hatsune Miku Vale Pues tenemos a Hatsune Miku Grándonos Comandante Miku Nada hombre Vamos a tope Sigo sin tener Las armas guays Pero bueno Es un aterrizaje De ovnis No sé que me ha dado Por llamar la Hatsune Miku Pero me ha dado Y cuando me da por algo Prepárense para el despliegue Uy un campo de maíz Que típico Vale Hombre Cuartel general Aquí Big Sky Estamos en posición Y a la espera De nuevas órdenes Recibido Big Sky ¿Dónde está el ovni? Lo que está aquí mismo Iba a avanzar Con máxima cautela Se desconoce El estado actual Del enemigo en la zona Iba a avanzar Hasta el árbol Pero no No me atrevo Incluso no debería avanzar Tanto con este Pero bueno Bueno Tampoco hay nadie A ver Pon el Naref Todo lo tuyo Tú Tú eres Matarrobots ¿Verdad? Sí Maxim Dobirin Los nombres como Es que ya digo Es más fácil Identificar a alguien Por el apodo Que no por el De hecho es que Le voy a cambiar O sea Le voy a poner El apellido Hatsune Porque si no es Miku Hentai No me gusta tanto Si me acuerdo Lo cambiaré Ya le he puesto coletita Al menos está Está bien Tiene coletas Que la otra tiene trenzas Pero yo que sé Vale Ahí Al menos hay un Claro que sí Pasa por encima Los ciervos muertos Bien Eso iba a decir Al menos hay un disco Que está bien Porque se va a acercar Y le voy a poder pegar Un Un cohete A no ser que esté Absurdamente cerca Que no lo está Este es el cohete Es como muy fuerte Es como Tiene mucho radio Esto no No puedo Enganchar A este Esto quiero yo Vamos a suponer Que le vamos a dar A los tres Vale No le he dado a este Ah no Si que le he dado Madre mía Como soy tan bueno Madre mía En un turno Hasta luego Nada hombre Cuando queráis Hasta luego Vale Entonces El OVNI No está aquí Está aquí adelante Y ha aparecido De lado Han descargado Un montón De De cápsulas ¿Por qué? Madre mía Que paliza Les he dado Que paliza Tú Hay un montón De animales Muertos Tú ¿Por qué habéis Hecho con ellos? Ciberdisco Destruido Vale Porque si habéis Cargo estas cosas Que vienen O no O no Vale Vale Espera Perdón ¿Por dónde? Perdón ¿Por dónde habéis ido Locos? ¿Alguien está viendo Alguien? Oíceso No Nadie está viendo A nadie Dejadles Que vengan Dejadles Que vengan Uh La que se Se va a liar Van a venir Un montón Y muy bien Empadados Quiero pillar Cobertura Pero a la vez No quiero Perder Bueno Da igual Venga Miku Jaja Venga Miku Atsune Que vienen Que ha sido Ese sonido Ah Fogado por ellos Ah Fallado Que asco Vale Venga por este O no Uff En tu cara Que viene Cuando 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 este Viene a por ti Se le va Se le va La pinza Al juego De una manera Podemos contenerle Bueno la verdad Es que Puntería La verdad es una puntería Es una tontería Porque Este tío no dispara Ah bueno Podemos disparar otra vez Maravilloso Ahora seguirá viniendo Y conforme siga viniendo Más gente Más gente podrá dispararle Es lo que estaba buscando ¿Ves? A este puede dispararle Y ahora conforme venga Otro podrá dispararle Ese es el problema De este tío Que como lo pillas Desde lejos Te lo vas a cargar Porque irán disparándole Conforme se acerque Y en un turno Te lo haces Alá Pero luego Que te cunda No Esto Esto Es que ahora van a venir Sabes No van a entrar Parece que no van a entrar Yo por si acaso voy a hacer Espera Tú recarga Voy a hacer un turno Solo un turno más De Recargar Y vosotros dos Ponedos a mirar Porque no sé si van a venir O no O si me están esperando Probablemente me están esperando Si Quieren que vaya yo Es que no quiero ir Ah, míralos Ahí vienen No Nada, fallado Le das No Has fallado El blanco Sigue en pie El siguiente Nada Habéis fallado Eh Sabéis que sería divertido Mataros a los tres Con un cohete Hasta luego Otra vez He hecho lo mismo Si es que Mientras funcione Eh Nada Tú no puedes Nada Tú no puedes Tú no puedes Tú sí que puedes Mátalo Si es que es la técnica Tío Deja que vayan saliendo ¿Qué quieres que haga? Dejales que salgan Y ya saldrán ¿Para qué voy a forzar ¿Para qué voy a forzar El conflicto? Yo soy pacífico Yo no forzo Si salen Y yo solo me pongo en reacción Vale, ya sí que hay que avanzar Fueras bromas Hay que avanzar un poco Porque Aunque estemos así Superexpuestos Voy a avanzar Así un poco en cabeza Porque si no No van a salir todos ¿Sabes? Que quizás sí Pero yo creo que no No apostaría por ello No te quedan cohetes Tenías dos Y los has usado muy bien Tus cohetes han servido Útilmente a la causa Destruyendo a los Robotín Me cago en la leche ¿Podrías ser la nave Responsable de los ataques Que ocurrirían Durante las abducciones? Es una nave grande No te voy a decir que no Estáis lejos Bueno A ti te puedo matar ¿Verdad? 55 Toma ya Uno menos Oh Me la ha liado Este Ha fallado Joder Tampoco como tal ¡Ay! Pues sí que han salido Sí ¿Cuánto me ha quitado? No lo he visto ¿Seis? No, no, no Al mismo no Uf 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 Pues eso ha sido mucha suerte Porque el tío está ahí en medio ¿Eh? Voy a... Que mi primera acción Sea disparar Y así tengo otra Maravilloso Y se lo carga Este no le voy a dar 25 No le voy a dar Yo que sé Podría haberme movido A ver A ver 55 55 Me voy a arriesgar Ah Bueno Eran 45 55 Este hay que matarle 35 35 35 solo Uf Pues que se venga la granada ¿Eh? Se viene la granada Que reduce nuestra visibilidad Y además nos da cositas No sé exactamente lo que nos da Pero nos da cositas Y tú puedes pegar un tiro a la cabeza de alguien 35 solo Tío No está tan escondido ¿Eh? ¡Oh! Le he dado Qué rabia Lo peor es que le he dado 60 Y tú también puedes Mira tú lo que puedes hacer Es correr y disparar Te pegas a él Y le das a bocajarro Eh sí Es lo que voy a hacer Me voy a pegar a él Y le doy a bocajarro Y así le meto dos Me basta con uno Pero por si acaso le meto dos Y tú lo que puedes hacer Es matar a este Que está nada de vida Incluso si no me quisiera arriesgar 40 Nada No me voy a arriesgar Te tiro una granada y ya está Es que están muy expuestos Y no me quiero arriesgar Hasta luego Bueno ha ido bien Ha ido bien Hemos recibido un golpe con Con este Pero Por lo demás Ha ido bien ¿Quién ha recibido el golpe? Este no? Este Este ha recibido el golpe Ha sido un golpe duro Le ha pegado 6 Creo Lo que vamos a hacer es curarla Curarle Curarle con este No tengo ningún personaje trans En este Por ejemplo Yo que sé Este cura 4 Es verdad La que cura 8 Es la otra Hatsune no quie la otra Oreja se llama ¿Verdad? Tuca aprender los nombres Los apodos Luego será mucho más fácil Cuando Juegue con mis amigos O sea Que mis amigos sean los personajes Porque los nombres Me los voy a saber ¿Sabes? Tendrá más gracia ¿No? Y esas cosas Uh En serio Hay alguien por la izquierda Que rabia ¿Cómo es de largo esto? Es que Oh Bueno Uff Iba a decir Acaba ya Pero no Madre mía Esto es larguísimo Madre mía Pero menudo ovni Tú Pero vaya ovni Eso yo que sé ¿En serio? Tengo que dar toda la vuelta No puedes pedir Bueno es verdad Es decir No podías pedir a tus amigos Que se apartara Pero bueno Para eso lo aparto yo ¿Alguien aquí? ¿A los lados? ¿Nadie? Bueno He recargado Ay 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 Que cosas Pues no es largo O el Todavía no he podido No he podido investigar nada No me ha dado tiempo Ni a O sea He llegado Y no tenía descansos ¿Eh? Habéis llegado Y habéis tenido que ir Aquí hay gente Aquí también Aquí hay gente O sea Aquí hay gente Sí o sí Eso no tiene vuelta No tiene vuelta No tiene vuelta O sea No tiene vuelta No tiene vuelta Aquí hay gente Ah no Pues no hay gente Tienen una especie de depósitos Por repugnante que sea la idea Lo más probable es que sea así Como mantienen con vida Sus últimos sujetos de pruebas Os habéis dado cuenta Que ya Cuando estéis haciendo esto Ya habéis hecho Lo otro de Ya habéis hecho Un montón de Cadáveres Y tal O sea Tampoco No vengamos arriba Con Con lo horripilante De la situación Porque ya sabemos Que todos los alienígenas Son malos Y que coger A la gente Y les hacen de todo Que a nosotros También les hacemos autopsias O sea Que tampoco Venís arriba La cosa está en que Claro que sí Y te parece esto más Ah no Vale Es que me caí abajo Y pensaba que iba a subir aquí también Pero es que me he equivocado yo Lo he tirado abajo ahí Pero bueno Claro que sí Hatsune Miku Ponte a cantar un Levan Polka No Le iba a poner Pero al menos me salta el copyright Este es el bicho Este es el ataque Sé que esa no es Levan Polka Tranquilos Ay Dios Que perezote Pero bueno Está aquí por ejemplo ¿Qué hay aquí? No hay nadie Yo quiero que haya gente No tendría que haber hecho esto Ha sido súper arriesgado Bueno no pasa nada Luego habrá que ir a por el otro Ya me lo vuelo yo El que me he dejado atrás Luego habrá que ir a por él Y habrá que recorrer todo el este Hacia atrás Solo para pillarlo Pues voy a ir con este ¿Sabes? Que total Tampoco creo Que vaya Será un mutón ¿Sabes? Poco más Voy a ir con este Mientras todos avanzan Que el otro vaya solo Tampoco lo va a matar O sea O sea El otro La escopeta Este El otro Está rotísimo Quiero ya Las armas de plasma Las guays Lo máximo Que un enemigo Puede llegar a tener Es un arma De las de la Es que hay un mutón De la ametralladora Silencio No oís nada Guay La verde Las armas verdes Son las máximas No hay muchas armas Estos rifles Son los máximos A ver Es que Estarás por aquí Probablemente O fuera Que es peor ¿Sabes? Pero Yo te voy a buscar Yo te buscaré Total Es uno menos Para el combate Tampoco No sé por qué Ha abierto Ya he visto suficiente No creo que Ay no De estos No El objetivo De esta investigación Alienígena Va en detrimento De toda la humanidad ¿Cómo os quedáis? Es 50 ¿Tú no puedes hacer nada? Ah Eso sí que puedes 48 Venga dale ahí Lo tenías al lado Tampoco Vale Tú vente aquí Y mételo un tiro A la cabeza A este de aquí A ver si lo vas Le das Una verdad Ah He roto cosas No quiero romper cosas Que si rompo cosas Luego no las tengo No quiero romper cosas Pero tengo que romper cosas Vetele Hatsune Jupi Se has tirado Pero tan fuerte Que se que ha roto El espacio-tiempo ¿Quién está? Ah vale No le he dado corriendo ¿Verdad? ¿Qué haces loco De la cabeza Se ha salido afuera Ay dios Está loco Está loco Ha recuperado tu arma La chica esta Era la que no tenía Está aquí atrás Y no lo voy a encontrar Ay dios ¿Dónde estás? Está afuera ¿Verdad? Está afuera ¿Verdad? ¿Cómo vuelvo? Quiero volver Quiero volver Vuelve ¿Por qué te has quedado aquí? ¿Por qué asco das? Solo queda el de atrás ¿Verdad? Te ves ahí Fuera Está afuera Hay que bajar aquí A lo mejor No está afuera Está afuera Pero por aquí Este puede salir Corriendo Corriendo Bueno Puedes llegar hasta aquí Es que Ya sabía luego Yo que iba a ser Un peñazo luego Queda ese O sea Queda un mutón Pero está afuera Y no sé dónde Y solo queda ese mutón Hasta que no lo mate La misión no acaba Pero claro Él no quiere ser encontrado Parece No sé Ya Está por ahí Si es que no viene él Él tampoco quiere Matarnos ¿Sabes? Estará huyendo Que no es tan descabellado Voy a hacer el correo Voy a hacer el correo Y disparar A ver si por un casual Lo pillo Míralo ¿Pero dónde está? Nunca lo sabremos Míralo Ostras tú Está súper bien escondido Hasta luego Ya está Si lo va a encontrar Y matarlo Ha llegado Ha fallado Se dispara Reacción Y le pegan Toda la cara No tenía más No tenía más No tenía más Hala Un ovni menos Este era Parece importante Pero no Bien Oh A ver En la zona Matar a un blanco flanqueado Sin cobertura En el fusil de flanqueador No agota No agota una acción Maravilloso Doble toque Permite usar más acciones Con un disparo stand Disparo en la cabeza Disparo incapacitante Siempre que no se hayan hecho Movimientos Nada Hombre Matar a alguien Que está fuera de Oh Matar a alguien Que está fuera de Laboratorio Sai Vamos a hacer uno Ya mismo Uff Se viene Se viene La francotiradora De plasma El trabajo que hemos hecho Adaptar la tecnología De una fuerza hostil Ha permitido avanzar Por varias generaciones El progreso científico De la humanidad Si Si Se viene El francotirador De plasma Ole Se viene Se viene No puedo hacer Un nuevo caza Mierda Tendría que haberlo hecho Se viene La pistola de plasma Y ingeniería ¿Dónde estás? Que te veo Cuesta un ojo Cuesta un ojo De la cara Cada uno Ole ahí Vamos a hacer uno Al menos Al menos uno Al menos uno Quiero más Pero Oh Lugar de Mira Mira Pues como nos da Igual Y no me apetece Mucho Voy a hacer una Difícil Que va A ver Ingenieros Dinero Vamos a hacer dinero Y con esta Me compro México Vosotros me vais a pagar El francotirador ¿Eh? Quiero personalizar Nombre Kentai Hatsune Es que No sé Cómo ponerlo Pues que Apodo Miku Pues saldrá Comandante Hatsune Yo que sé A sí mismo Tampoco me va Me va a comer la cabeza ¿Quién Va a recibir El maravilloso Pues tú estás Al máximo Así que vas a ser tú Chaval Hoy es un gran día Para ti Chaval No te has visto En otra Patatero Patatero No te has visto En otra Patatero Hoy te llevas Una joyita Esa cosa Esa cosa Mata Que no veas Madre mía Madre mía Patatero Para esta misión Vamos a aterrizar En México Sí Hemos recibido Un comunicado local Que indica Actividad alienígena Dentro de una Importante zona Metropolitana Debemos llegar ahí Más en la nueve Acabamos esta misión Vemos a ver Que más podemos investigar Y se acabó Madre mía Patatero No te has visto En otra Chaval Uy Tiene luz verde Para el despliegue Hemos visto Alguien Nada más Aparecer En serio Bueno Lo ha visto Por un momento Y ha dejado De verlo Luego Así que eso Significa Que va a ver Alguien Madre mía Patatero No te has visto Esa cosa Esa cosa Que tienes Entre las manos Ahora mismo Esa larga Cosa Que hay entre tú Fuertes Y musculosos Herculeos brazos Esa cosa Destruye Que no veas Esa cosa Esa cosa Se llama El mata viudas Porque mata al marido O sea No soy el hacedor De viudas Porque mata al marido Y la viuda La mata Del susto De haber muerto Por esa cosa No del susto Sino del placer De saber que tu marido Ha muerto Por una cosa Como esa El mata viudas La llaman Venga Iba yo A venirme Allá arriba Y a ponerme aquí ¿Sabes? Ahí estáis Que la cosa está En que esta gente Está cubierta Y tanto Es la 45 45 45 Venga Vamos a intentarlo Venga 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 Esa es Mira Mira la animación Madre mía ¿Cuánto he quitado? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ahí no se ve el número 8 8 Madre mía Que cosa más destructiva Vamos a ir a granadas ¿Por qué no me gustan Estos dos aquí? Toma Y además Así os he roto Al menos a este Le he roto La cobertura Lo cual está muy bien 35 55 A ver si Está lejos Está lejos No quiero tener que usar Una Venga hombre No quiero tener que usar Una Una granada Vamos a ver Los otros Que hacen 75 95 Voy a intentar a este Vale Asunto resuelto Asunto resuelto Ya está ¿Qué más? A ver si puedes tú matarlo Miku 75 Maravilloso Y ya está Si es que Es que somos poderosos Luego cuando pierda alguno Cuando pierda alguno de vosotros Ya lloraré Pero de momento Sois Poderosísimos Y hace ya las nuevas armaduras Las quiero tener ya Aquí vienen Uh vale Dos más Jope Que avanzado Vienes tú ¿No? 31 21 31 Es que estás muy cerca Claro Y no ves a nadie más Bueno tú vas a morir Obviamente O sea Te voy a acabar matando Porque ahora he fallado Pero A ti entre estos dos Te matan Vamos que sí Vamos que sí te matan ¿Sabes? El otro no sé Pero aquí te matan Ahora ya está Bueno El arma ha rebotado Y le ha dado en la cabeza Madre mía Eso sí que se está roto Madre mía No os habéis visto en otra ¿Eh? Adelante Quiero más francotiradores Guays Es que tampoco puedo Comprar mil francotiradores Es porque Necesito fragmentos de arma ya Para hacer el nuevo caza Y si lo hago ya Ya me lo quité encima Porque el nuevo caza Lo vamos a necesitar Y ahí digo Yo estuve como mucho tiempo Que necesitaba el caza Y no lo tenía O sea creo que es El orden es que ya Haces la investigación Del palo ese Y empieza a aparecer Un ovni Que es un ovni morado Que requiere O sea que para que Para poder alcanzarlo Requiere que tengas El nuevo caza Y en teoría Las tres mejoras de caza Pues si le ponen Las tres mejoras Lo pilla sí o sí ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Lo ha matado la primera! ¡Ha matado a mi! ¡Ha matado a mi francotirador! ¡Ha matado a mi francotirador A la primera! ¡Hala! ¡Ha matado a mi francotirador! ¿Me ha roto el arma? No me ha roto el arma No me puede romper el arma 100% hombre ya Suele pasar Cuando le pegas a boca Y no lo ha matado ¡Ha matado a mi francotirador De un turno! ¡Ha matado a mi francotirador De un turno! ¡No le ha dado tiempo A hacer nada! ¡Lo ha matado de un turno! Tú lo has matado a través De una pared Pero vale ¡Lo ha matado de un turno! ¡Me siento súper dolido! El arma la recupero Creo No me ha dejado Es que no me ha dejado Hacer nada No me ha dejado Ni 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 revivirlo Nada Nada Lo ha matado ¡Ostras! ¡Tú! He perdido a mi francotirador El arma del suelo Espero que no esté rota Porque cuando esté rota Me haré poco ¿Sabes? Claro que sí Tener un turno más ¡Ha matado a mi francotirador De un turno! O sea ¡Madre mía! Aquí se viene un cohete Que os va a dar a los tres ¡Ostras! ¡Me ha matado el francotirador De un turno! ¡Es que! ¡No! ¡Ay! Todavía no quepo en mí Es que ha sido de un turno Tendría que haber disparado Primero con este Porque así no tenía una ¡Pero qué asco más grande! Tendría que matar a este No Vamos a matar a este No quepo en mí Del enfado Espero no haber perdido el arma O sea Es decir Yo quiero ese arma Me ha costado un montón de dinero Espero no perderla Espero que alguien la pueda recoger del suelo No sé por qué no la habéis cogido todavía 81 89 ¿Quién queda también? Hatsune 75 81 No meteré a este ¡Ha fallado! A ver Tú Tú mata Mata a este No me voy a arriesgar a que dispares Para nada A ti también habría que matarte ya Pues te puedo disparar Dos disparos a bocajarro Que no te vas a ver en otra Cómo te quedas Mira, mira ¡Bum! ¡Oh! O sea Aquí se ha movido la cámara Para no ver tanta violencia Concentrada ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué! Cuánta ira hay en mí Ahora mismo Sí, queda un hombre delgado Allá atrás Es que no me dejó Es que no me dejó Ni revivirle Ni nada ¡Bum! Muerto Se acabó Caput Hasta nunca Voy a dividirlos Y que vayan a por este Porque si no Me va a pasar lo de antes Voy a tener que estar media hora A por él Para luego matarlo ¿Y dónde se ha escondido? Enhorabuena Frenson Patatero ha muerto Eres el próximo En tener un buen francotirador Espero Espero que te traiga mejor suerte Que su anterior dueño Dice un francotirador bueno ahora Eso es el problema también Porque tengo un apoyo Que era el apoyo Esta Guachi Pistachi Pero yo no quiero otro apoyo ¿Qué demonios será eso? Yo quiero un francotirador Solo tengo uno Entonces Tío, lo normal Quitarle ¿Cuánto le has quitado? ¡Ostras! Le ha quitado un montón ¡Ostras! Vale Lo normal O sea Le ha hecho un crítico El tío de antes Le ha hecho eso Un 12 12 de daño Y no ha podido ni aguantarlo O sea ¿Sabes? ¡Ostras! Voy a estar ahí Para que te curen luego Pues solo queda el El hombre este El hombre delgado No es que es la pereza Encontrarlo Sí, sí ¡Ostras! ¡Qué rabia de verdad! Está aquí Mira ahí en mí Ahora mismo Me hierve la sangre Ha muerto el nuestro Hemos perdido A nuestro hombre Hemos perdido A uno de nuestros hombres Recuerde Estaremos observando Observando Mis cojones Ha muerto Uno de nuestros hombres Cuartel Ver soldados ¿Quién era el Frenson? Frenson es el Francotirador Enhorabuena Toma Para tu cuerpo Pistola de plasma No hay investigación No vamos a investigar Esto todavía Armadura titanoplasma Es que los dos requieren Es que necesito fragmento de armas Tendría que hacerlo todo Tendría que hacerlo todo Pero es que no puedo Voy a hacer la armadura titan Eso es satélite Maravilloso Y Ha llegado la hora De construir Un Vale Hay que Excavar aquí Cinco días Vale Ha llegado la hora De construir Para hacer Un agente Sai Madre mía Me han dado Un montón de dinero Lo vamos a guardar Obviamente No me interesa Lo que me digas Dos días Para Falta Un chaleco De nanofibras Esta mañana Han llegado Los nuevos ingenieros Comandantes Siempre se agradece Contar con más ayuda Aquí abajo Si son cero dinero Tampoco te Ay no 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 Esa situación Soy independiente Toma para vosotros Te dan Obviamente más dinero Del que te cuesta hacerlo Tenemos un contacto grande Que se puede Rápidamente A este va a ser difícil Darle alcance Hay que mandarlo No se si lo va a dar Si lo va a tumbar No tengo Esto es grande No se si lo va a tumbar Sin usar nada de esto Esto es enorme No le va a tumbar Es que va con los misiles iniciales Que va Que va No Ah Lo hemos perdido Omni 07 Es enorme Contacto detectado Bueno No hay interceptores Pero podemos hacer Me parece Si es que hay que Mejor ¿Cuál es el que no está preparado? ¿Lo hemos perdido como tal? No Es en Europa Lo hemos perdido O sea Se ha sido destruido Hombre Pensaba que Si que huían No quedan destruidos Pues este Omni No podemos Ah no Está en Estados Unidos A ver Hangar Ver lista de naves Norteamérica Ninguno Vamos a pedirlos No Este Omni Ya no lo Vale Vamos a investigar Tenemos la armadura titán Que está bastante guay Vamos a hacer esto De berserker Los soldados llaman a esta bestia El berserker Aunque comparte la misma estructura Que el mutón Y por causas Que aún desconocemos El berserker Parece poseído Por una intensa sed De sangre Y demuestra Pocos escrúpulos Por su propia seguridad Si Va corriendo Hacia ti Independientemente De lo que Eh Cuando está Excavado Esto de aquí abajo Un día Vale Esto quiero saber yo Eh No De momento no Puedo Me vas a decir Que todavía No sea Me cago en la leche Nada Hay que hacer las opciones Y vamos a hacer esta Que se me quita dos Y ya tenemos esta lista Ya Vale Pero lo vamos a hacer En el próximo directo Esto termina aquí Ala Espero que os hayáis divertido Y todas esas cosas ¿Cuánto cuesta Construir el Laboratorio SAI? Ah Doscientos No cuesta mucho Vale Nada Haremos un laboratorio SAI Justo aquí Para no tener que Y podemos lanzar Un satélite ¿Verdad? Si Vamos a lanzar Un satélite Más 50 al mes Más 60 al mes Más 60 Más 80 Más 100 Ay Vamos a lanzarlo aquí Vamos a lanzarlo aquí Todo ya Vale Y hay que lanzar otro Bueno Tenemos satélites Lo cual Constituye Que hay que comprar Satélites Ya que podemos hacer esto Vamos a comprarlo ya Luego ya digo Luego también hay que pillarlo Tendría que pillar Un par de estos Es que tampoco hay tanto dinero Para gastar ¿Sabes? Voy a piar dos Y satélites Voy a piar dos Y bueno Ya llegará todo Así que nada Lo dejamos aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós